Como una manera de dar a conocer los resultados del proceso de aprendizaje de los jóvenes participantes en el proyecto Vení Cantar, Sueños que Suenan, se llevó a cabo el pasado 28 de abril el gran concierto denominado De Banda a Banda. La coordinadora del proyecto, Carmen Sarrojas, explicó en qué consistió esta actividad. Pues los muchachos tienen que presentar sus procesos de aprendizaje. Entonces hoy ya hemos hecho dos tertulias en los barrios, en donde todos visitan los barrios que no pueden visitar y hoy todos juntos están bailando. Entonces en ese momento ya ellos mismos se dan cuenta que la magia de la danza, de la comparsa, de la música, pues puede ir más allá de cualquier frontera invisible que no existe y puede generar procesos de reconciliación verdaderos. La muestra de resultados se realizó mediante presentaciones de diferentes modalidades artísticas. Ellos vinieron desde Mamáú hasta acá en comparsa. Todos los chicos se juntaron, llegaron llamando a la gente. Entonces eso pasó como desde las tres. Ahorita ya se han presentado las dos agrupaciones y vamos a tener bandas invitadas. Todas lo han donado al proyecto, que eso ha sido lo más bello. Como que realmente dijimos, ¿quiénes quieren acompañar a los niños? Que ellos sientan que hay otras músicas, que hay otros momentos para ser felices, que pueden escuchar diferentes cosas que son las que siempre escuchan en la radio. Entonces nos acompaña hoy Lucho Gaitán y su ensamble que se llama Ubuntu. Van a estar haciendo jazz. Nos acompaña también Río Verde, que son muchachos de acá aquí dos años todos, que hacen músicas de canto al río y a la naturaleza. La actividad se llevó a cabo en la Casa de la Cultura y contó con una gran acudiencia no solo de jóvenes participantes del proyecto, sino también provenientes de los barrios en los que se están promoviendo procesos de reconciliación, para quienes el evento fue de alto agrado. Bueno, excelente, gran parte de lo que hemos visto nos ha llenado y nos ha cautivado. De parte de Yanka Real, les mando a decir que de todo corazón que sigan así, apoyando los talentos de baile, de voces, sigan en esto, que esto es lo único que queda. Estas actividades nos sirven a nosotros jóvenes, para que en nuestro tiempo libre hagamos algo recreativo. De las presentaciones que has visto, ¿cuál ha sido la que más te ha gustado? La del baile, la danza, que ha vestido todo. Estuvo muy bien hoy todo, hoy sábado, que se hace todos los sábados. El mensaje que desde el proyecto se envía a la comunidad es que se acerquen al arte y a la cultura para transformar su realidad. Pues lo que yo les digo es que la realidad que tenemos en la vida es la realidad que elegimos. Siempre todo va a existir, siempre. Van a existir las drogas, la delincuencia, como también va a existir la amistad, la danza, la música. Y tú tienes la capacidad de elegir. Si hoy, viendo esto o escuchando de la danza y de la música en tu barrio, te animas, por favor hazlo, darte la oportunidad. Es solo darte la oportunidad y saber que las cosas se pueden pintar de una manera diferente. Y cuando sientas que es así, lucha por tus sueños. Esta actividad fue realizada gracias a la alianza y apoyo de entidades como la Corporal Oteca, Asinch, Usaid Adiboka, Alcaldía de Equipto y la Fundación Fiestas Franciscana.